¿Y a cuánto le gusta la tirajera de corazón? Habla claro. Hay alguien que dice, tú eres el príncipe del cuento de Adas que has creado tú mismo. El gordo me dio la verde, voy a salir por ti ya mismo. Tú rock bailes nunca existen, los que crías son chihuahuas y yo voy de camino a palma y un copo de cinco guaguas. Voy a decirte que estamos hartos de tus historietas, si no bajas las chuletas. De tres pies pa' hacer que agregues tu cocote. Ahora estás roncando el cocorote, voy a meterte cien pa' que lo cuches a crecer de brote. Y ponerte de capota a la Mercedes en el lilote, jodio monigote. Y sufra una tragedia de máscaros una media, te hacemos una cesárea. Y si que estamos la batería, y si que estamos la batería, y si que estamos la batería, y si que estamos la batería. Y esto sonó que decían, dicen que son gangsta y yo soy el master que con plomo lirical. Y el con flow a ti te aplasta. Juan, cójalo el flow, el dueño del flow, todos y todos se asustan y llaman los puercos. Pa' que sepa, borinquen en la casa, es el martilleo. La fagazo pa' aquí viene en la calle, sigue brillando, porque los gantes la tienen. Brilla todo en lo oscuro, va bien Puerto Roo, estamos duros. La mafia más cabrona, con rifla hasta del futuro. Ni miedo a ninguno, con respeto para algunos. Tengo que buscármela, pa' asegurar el desayuno. Mucho gante, mucho maleante o mucho diamante. Puerto Roo es chiquitito, pero suena interesante. Dicen que son gangsta y yo soy el master que con plomo lirical. Tengo flow a ti te aplasta. Mejor gojalo el flow, el dueño del flow. Todos y todos se asustan y llaman los puercos. Como dice Orlando, yo. Me quieren ver morir. Si tú quieres verme, pues yo estoy aquí. Y no me importa con quién van a venir. 24-7, papi, yo estoy pa' ti. En Orlando son gangsta. Las cañas son gangsta. Vigilio son gangsta. Las velas son gangsta. En Corillo aquí son gangsta. Yo, mi favorita es completito. Ahora la controlan con los gangsta. Las muñetas seguidas. ¡Suscríbete al canal!